Evangelio del día de hoy Que nuestra alegría hoy, 31 de octubre, esté cimentada en la Palabra de Dios. Que nuestra alma y nuestro corazón se llenen y se alimenten de su santa y bendita Palabra. Recuerda que al final de las lecturas tenemos la oración de sellamiento con la sangre de Cristo por la familia. Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas que Dios os da para poder resistir a las estratagemas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, autoridades y poderes que denominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas sobrehumanas y supremas del miedo. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día fatal. Y después de actuar a fondo, mantener las posiciones, estad firmes. Repito. Abrochaos el cinturón de la verdad, por coraza poneos la justicia, bien calzados para estar dispuestos a anunciar el Evangelio de la Paz. Y, por supuesto, tened embrazado el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del malo. Tomad por casco la salvación y por espada la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Orad en toda ocasión con la ayuda del Espíritu, tened vigilias en que oréis con constancia por todos los santos. Padre, pedí también por mí para que Dios abra mi boca y me conceda palabras que anuncie sin temor el misterio contenido en el Evangelio del que soy embajador en cadenas. Pedí que tenga valor para hablar de él como veo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo nos unimos diciendo todos, bendito el Señor, mi roca, todos. Bendito el Señor, mi roca, bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Todos, bendito el Señor, mi roca, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos. Todos, bendito el Señor, mi roca, bendito el Señor, mi roca, bendito el Señor, mi roca, todos. Bendito el Señor, bendito el Señor, mi roca, 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 bendito el Señor, mi roca. Él contestó, id a decirle a ese zorro Hoy y mañana seguiré curando y echando demonios Pasado mañana llegó a mi término Pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar Porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se tendrían Cuántas veces he querido reunir a tus hijos Como la cueca reúne a sus pollitos bajo las alas Pero no habéis querido, vuestra casa se os quedará vacía Os digo que no me volveréis a ver hasta el día que exclaméis Bendito el que viene en nombre del Señor Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sellamiento con la sangre de Cristo Jesús por la familia En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor Mi persona, mi familia, mis hijos, hogar, bienes y todas las actividades que realizaremos O en las que participaremos el día de hoy También sello, mi consciente, inconsciente y subconsciente Nuestra razón, nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones Nuestros sentidos, nuestro ser físico, biológico, psicológico Nuestro ser personal, material y espiritual A nombre propio, menciona tu nombre y apellido Y a nombre de cada integrante de mi familia Y de todos nuestros parientes y amigos cercanos y lejanos Todo lo que somos, todo lo que tenemos Todo lo que podemos, todo lo que sabemos Y todo lo que amamos Queda sellado y protegido Con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor Sello Nuestro pasado Presente Futuro Sello nuestros planes Proyectos Sueños Ilusiones Viajes y enfermedades Sello Sello Y protejo Todo nuestro ser Toda nuestra familia Cercana Y lejana Nuestras posesiones Nuestro árbol genealógico Todo queda sellado Y protegido Con el poder Y la sangre de Jesucristo El Señor Para que nada Ni nadie Pueda provocarnos Ningún daño Me escondo Y escondo A cada miembro de mi familia Menciona el nombre y apellido De cada miembro de tu familia Los escondo En la llaga del costado herido de Jesús Nos escondemos En el corazón inmaculado De la Santísima Virgen María Señor Hoy quiero que selles Mi vida personal Con todas mis pertenencias Sello mi salvación Con la sangre preciosa De Jesucristo Para que todos mis afectos Sean cubiertos Sello Mi corazón Para que no entre Ningún espíritu De rencor Miedo Tristeza Amargura Sello mi voluntad Para que esté siempre Presta A hacer el bien Que yo quiero Y no hacer el mal Que no quiero Sello mi mente Para que entre Solo pensamientos Que me permitan Alcanzar el gozo La paz Para que cambiando Mi manera de pensar Cambie mi manera de vivir Sello Con la preciosa sangre De Jesucristo Mi cuerpo Para que reciba La salud Sea protegida Del pecado De enfermedades Adulterio Y accidentes Sello Con la preciosa sangre De Jesucristo Mi pasado Para que toda herida Que esté haciendo daño Sea sanada Con tu sangre bendita Sello Mi presente Para que todas Mis actividades Sean cubiertas Con tu sangre preciosa Sello Mi futuro Para que mis planes Y proyectos Sean preservados De toda influencia Del mal Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo A mis hijos Y familia Para que sean Protegidos Sello Mi economía Enséñame a dar Para recibir Sello Mi boca Para que mis palabras Sean de bendición Y no de maldición Sello Mis oídos Para que solo escuchen La voz de Dios Y así hacer Y así hacer Su voluntad Sello Mis manos Para que trabajen En tu obra Y para el beneficio De los demás Sello Mi corazón Para que te sirva Hoy Mañana Y siempre Y por toda La eternidad Amén En el nombre En el nombre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén